Y el ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, anunció su respaldo a la precandidatura a senador por el Distrito Nacional de Alberto Atala por el Partido Revolucionario Moderno. Durante el acto, ambos dirigentes políticos cuestionaron las políticas públicas de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos aquí para presentar una nueva voz que represente al Distrito Nacional en el Senado de la República. Una nueva voz que sustituya la voz actual que después de 14 años de representación, luce apagada. Tenemos la gran satisfacción y la gran alegría de recibir en este encuentro de apoyo a nuestras aspiraciones como senador del Distrito Nacional. Un grupo tan distinguido de hombres y mujeres. Atala compite junto a Eduardo Sanz Lobatón por la Senaduría del Distrito Nacional en el PRM.